María Rosa Chupingawa Sangama es el nombre de esta humilde madre de familia y abuela de dos niños de seis y un año de nacidos, quien solicita apoyo de aquellas personas de buen corazón con alimento y dinero en efectivo para así alimentar a sus nietos al quedarse en situación de abandono después que sus padres fueran encarcelados por invadir un terreno del gobierno regional de San Martín. Soyosa indicó que les pidieron 500 nuevos soles para su liberación a 10 días de su encarcelamiento, pero no cuenta con ese dinero para poder solventar estos gastos. Es por ello que recurre a las personas de buen corazón para poder asistir a los padres del menor. ¿Hoy está en el penal a raíz de una invasión? Sí, señorita. Señoras, pueden ser ustedes lo que necesitan. Necesitamos dinero, señorita. Necesitamos dinero sobre el hijo y queremos que salga también, señorita. Señora, ¿cómo así su hijo se entera sobre el tema de esta invasión? No, él mismo se fue cuando le han dicho que fue ayer también invadiendo. Por eso se fue mi hijo. Señora, ¿su hijo trabajaba en un taller al costado de la vivienda donde ustedes viven? Sí. No, no. Vendía frutas. Vendiendo frutas, pero de vez en cuando iba a apoyar en el taller. Sí, sí, señorita. Señora, ¿cuánto tiempo le mandó a su hijo? No, no. No, no. En realidad, las dos que van a salir a diez días, pero hay que pagar 500 soles. Y nosotros no tenemos. Nos falta. Y falta 300 soles. Él era el sostén de esta familia. ¿Cuántos hijos tiene el señor? Ay, ya. El señor. Dos hijos tiene. Dos hijos tiene. ¿De qué edad son sus hijos? Porque Andrés tiene un año, es delito, y Andrés tiene ocho. ¿Son los que más sufren en estos momentos? Sí, yo soy su mamá. ¿Su mamá? ¿Qué es lo que le dice él, señora, cuando usted ya le ha visto? No, no le pedimos a él. ¿Qué es para nada? Según le han informado a usted, que tiene que pagar 500 soles para que él salga. ¿Eso ha logrado conversar con quién? ¿Con quién, Marial? Para pagarle al abogado. Esos 500 soles es para pagarle al abogado. Pero si tienen que pedir también que ustedes necesiten en estos momentos alimentos, qué decir para los niños. Señora, pide a la población para que le apoyen. Yo sé. ¿Él para un nombre, Andrés? ¿Cómo te llamas? Di Andi. ¿Di Andi? Lady Di Andi, mamí de Chicago.